Moncloa pone en duda el futuro de Yolanda Díaz como vicepresidenta y si hay que plantearse muchas cosas. La relación entre Pedro Sánchez y Yolanda Díaz pasa por un momento más que crítico. El último desplante de sumar en el PSOE hay quienes hablan incluso de deslealtad, ha agrietado aún más las costuras de una coalición en minoría que lleva meses padeciendo para sacar adelante la legislatura. Aquí les damos como muestra otro botón de la situación de un gobierno que es imposible que pueda seguir adelante con la legislatura porque, quiero decir, se le está resquebrajando el núcleo íntimo, es decir, lo que es la propia coalición Frankenstein. Yo creo que se resquebraja por esos intereses personales que cada uno tiene, de Yolanda Díaz y de Pedro Sánchez. Pero de todos modos yo creo que el efecto sumar es básicamente ver cómo tengo un repositorio donde caen votantes que ven la barbaridad que está haciendo Pedro Sánchez, que jamás votarían una opción como el Partido Popular o como Vox o como Ciudadanos o como cualquier otra opción que no sea socialista y de alguna manera ponen ese recipiente de manera que saben que finalmente van a pactar. Pero independientemente de eso sí creo que las ambiciones, las vanidades, o sea, es que hay que ver a Yolanda Díaz, en fin, lo comentábamos antes. El cambio de imagen que tiene que cualquiera diría que es una empresaria rica de éxito porque desde luego, en fin, lo que cuesta, lo que lleva puesto no es propio de una persona digamos, sencilla o... No, no es propio de comunistas. No es propio de comunistas. No es propio de comunistas. Pero eso también es psicopolítica. También, también. Están lanzando mensajes de si yo voy vestida como una persona de éxito, soy una persona de éxito y tú te quieres parecer a mí. Por eso, con las otras pintas, con perdón, que a mí casi me gustaba mal, pero bueno, pero no convencía, no atraía, digamos, ese concepto del éxito. Y por eso, claro, ha pasado por una operación de estilismo de alto nivel. Pero bueno, de alto nivel y que vamos, es un pastón de padre y muy señor mío.